Adonai, 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 te amo con todo mi ser Adonai, 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 te amo con todo mi ser Barucata Adonai, Barucata Adonai, Barucata Adonai Señor de los cielos, ven pronto a tu encuentro Señor, ven aquí que nosotros te desocitamos Señor de los cielos, ven pronto para con nosotros que te amamos por dentro y te queremos Barucata Adonai, Barucata Adonai, Barucata Adonai, Barucata Adonai Señor, Señor, por favor, ven pronto, pronto, pronto ya Señor, ven a mí y a todos los que te necesitan Señor, Señor, de los cielos, Señor, Señor, de los cielos Señor, Señor, de los cielos, Señor, Señor, ven a mí